¿Qué tal amigos de G4M Radio? Ya estamos en la onceava parte, sí, onceava parte de este gran juego Gears of War 4 y bueno están siendo grabadas simultáneamente la 10 y la 11, o sea estos dos gameplays los estoy grabando continuamente para no perder este Esa continuidad, vamos a ver, vamos a ver aquí, a ver que encontramos Con tu permiso Híjole Sería cambiar mi arma por una de Locus que es una Hammer Boost, pero no me gusta, entonces vamos a seguir, yo sé que hay mucha gente que le sabe ocupar muy bien y es muy poderosa Pero a mi en lo personal no me agrada la Hammer Boost, así que me quedo con mi Lancer y me quedo con mi Arco aunque tenga nada más este Dos flechas, así que vamos para donde vamos para allá Creo que tenemos que ir por aquí porque no hay este No, no hay No hay salida en esta zona, entonces vamos a ver Vamos a ver que encontramos Vamos a continuar Con este gameplay En el cual, vamos Eh, tómela Ya Tómela, Yumi Y tú también, Yumi Y tú también ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más quieren? Y tú en el pleno vuelo Y tú también Ah, me salvaste Tómela Bueno, vámonos de aquí El transporte está al final de las escaleras Este es el camino de vuelta ¿Por qué esto me da una mala esquina? ¿Qué? Conmigo James, necesitamos un plan Ok, ah, combustible Explotó ¿La sala de control? Destruida ¡Reprisa! ¿Qué tal volar? ¿Ah? Ah, interesante Aunque imposible Tal vez no Oigan, tengo un plan ¿Y qué conste que yo no sabía nada? Todos agarren un cable ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Ven! Les dije que funcionaría Esto no es buena idea Pero, la verdad Se ve increíble esta escena ¿Ya lo pueden ver? ¡Una telaraña! ¡Quítenla! ¡La mina se está cayendo a pedazos! Sí, ya sé Pero, pues ¡No, no, no, no! ¡Carajo! ¡Eso estuvo cerca! Ok ¡Se acercan Yubis! ¡Sí! ¡Se van los Yubis! ¡Se van los Yubis! ¡Es un tracero! ¡No! Recuérdenme ¿De quién fue la idea? Es un trabajo Por mes ¡Disparen a la telaraña! ¡Una menos! ¡Bien, estamos libres! Fíjense que Esta mecánica Me gusta mucho No había visto Algo parecido En Pearson 1 O si me equivoco Corríjame Me está agradando Mucho En cómo se lleva a cabo Así que Ya casi puedo ver el final No, no nos detenemos Estos engranajes Van a aplastarlos ¡Destruyanlos! Estruyanme Un saludo más A Raúl 1 ¿Morimos? ¡Ah, no! ¡No se detiene! ¡No se detiene! ¡Eh! ¡Se detuvo! ¡Ja! Y decías que era imposible Un saludazo a Master Raúl 1 Que salió aquí en el gameplay Que estaba conectado Así que si son amigos Son este Si me agregan En Xbox Live Yo soy Hasso Espacio Rebelde Y si se conectan En el momento que hay un live Van a aparecer ahí en pantalla No, de un amigo Por favor Todos menos él Tendríamos que desviarnos un poco ¿Un desvío? No nos desviamos cuando fuimos por ti Kate, te lo dije Tu madre no estaba Exacto, seguramente serías un charco de babas O algo peor A ver Lo del charco de babas es difícil de superar Iremos por ella Ahora Oye Es su madre Ese cementerio es dos veces más grande que este Estuviste en su posición Esperaste refuerzos Y bueno Vamos a continuar Este Vamos a ayudar a nuestra amiga A salvar a su madre Aquí no se puede ver el cementerio Está del otro lado de la presa Vamos ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie Representan las cuatro fuentes de energía Agua, aire, sol y gas ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella Vaya, que antigua Ya no queda casi nada de esa época Bueno Algo queda aún por ahí Y bueno Vamos a continuar En nuestro En nuestro camino Y la maldición de este planeta Fue la emulsión La emulsión de Scott Si efectivamente Madres No le den Emulsión de Scott A sus hijos Porque lo que puede pasar Es liberar A otra horda de Locust O iniciar una Y bueno Vamos a seguir Hace un tiempo Intenté averiguar Cuántos cementerios Locust había La respuesta fue Un gran Desificado Eran docenas Puede que centenares Incluso No estarán todos Infestados ¿O sí? De un modo u otro Vamos a averiguarlo Y traemos nuestra Siempre Confiable Bosniak No bueno Voltock Perdón Bosniak Nuestra Voltock Bien Esa torre de servicio Nos permitirá llegar a la presa Mierda Una llamarada Ahí viene Veloz Hay que moverse Y bueno Seguimos con una llamarada ¿De cuánto tiempo disponemos Antes de que nos alcance? No mucho ¡Enjambre! ¡Destruyamos antes de la llamarada! ¿A qué? No tenemos tiempo para esto ¡Detengo! ¡Cántale una granada he tenido! ¡Acuántate! ¡Que llego enseguida! Ahora sí Ahora sí me la vamos a apagar ¡Papacito! ¡Detengo! Y tú también vienes ¡Dónde! ¡Un dron menos! ¡No! ¡No quiero tu arma! ¡Ah! ¡Quiero mi arma! ¿Dónde quedó? ¡Claro hasta acá! ¡Pero bueno! ¡Ahí está mi Lancer! ¡A ver si ya es por la Lancer! ¡Y! ¡Ah! ¡No me los muevan tanto! ¿Alguien más? ¡Ah! ¡No le iba a aventar la boca a un peruano! ¡No son mías ahora! ¡Hagámoslo! ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Al fondo del río! Vamos a continuar Nuestra misión A lo largo de Este Paraje Es Increíble Porque la verdad Esto de darle Un toque de tormenta O cosas así Lo hace Increíble Así que Bueno, vamos a seguir ¡El enjambre! ¡Adelante! ¡Listo! Y vamos A ir por el primero de aquí ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Vamos bien? ¡Ah! Pero me tenían que atar Ah, tómela por tonto Tengo como Sentirme en que toda la juego Pero no hay bronca ¿A qué le va a dar una mano? Perdón Necesito algo de ayuda Gracias ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ah! ¿Alguien más? Están poniendo difícil Estos chavos Ya nos queda correr Y bueno Vamos a seguir Maldito aire Maldito aire Maldito aire Maldito aire Y vamos a ir Poco a poco Tratando de llegar Con los Este Ya fuiste Tú Y bueno Ya por fin Necesito Necesito puniciones Uno menos Y nos faltan más Que ando por aquí ¿Dónde están? Malditos Locus Ya los vi Así que No voy a defenderme aquí La torre está justo Adelante No paren ¿Alguien puede ayudarme? Y bueno Y bueno Vamos a continuar Con esto Está poniendo muy muy interesante En esta onceava entrega De Gears of War 4 Y bueno Muchos dicen Tal vez es un juego Muy lineal Mierda El muro de tormenta Y otras cosas Pero la verdad Es un juego tan genial Pero genial A la vez Hay que llegar A la torre Hay que correr Ya casi está Y llegamos Llegamos a la bendita torre Acto 4 Capítulo 3 Toc Toc ¿Están todos bien? Sí Eso creo Y bueno Hay otra torre De servicio Adelante Síganme Bueno Tú estás Es cosa mía Como que enterrada O el padre de Pedro Está tratando de matarnos No No es cosa tuya La coalición culpaba Al mal tiempo De los agujeros En la corteza planetaria Antes eran las manchas solares Luego La discusión atmosférica Vaya uno a saber Vamos a seguir Ya vieron un bug ahí Como esta Niña Este Kate Se quedó ahí atorada Y bueno Ahorita vamos a ver Más adelante Con nosotros Ahorita Este ahí se va a quedar Pero en cuanto Veamos un cinemático O haya muchos locusts Vamos a ver Que llega de repente De la nada Cayó uno de los pájaros De jim Quizá hay algo Udil Me llevaré Eso No Embar No ¿Cuántas tiene? 16 No Con esta me quedo Esta me gustó Tenemos más enjambre Ah pero si traen láser No Pues no Tonto Yo Ahora Aquí estoy de aquí Tú también Estás jugando Al valiente Ok Tienes que ver Se han de locusts Allá Me encanta Por mis tonterías No cargó lo suficientemente rápido Tómela Muy bien Despejado Vamos a entrar En la torre Y me llevo tu arma Para arriba Ah mira Armadas fragmentadoras Tú Ah si Lancer también Me llevaré Eso Y bueno Sigamos Sigamos Adelante A ver Que encontramos Por aquí Nada por aquí Nada por allá Hay municiones Ahí también Y bueno Vamos a irnos Por esta zona A ver Cómo nos va O cómo continuamos En este Magnífico Así que vamos a seguir Oye Oye Marcus Parece que has estado aquí antes Hace mucho En un asunto oficial de la coalición Se podría decir Eso no suena divertido Pues no Y vamos a continuar Y vamos a continuar Esto nos va a traer problemas Mierda Este lugar está infestado Vamos a limpiarlo Ven para acá Ven para acá Siguiente Ven aquí Drone derribado Ahí vienen más Cuidado Franco tirador Repígame Tal fue ir por otro lado Un franco tirador Detendido Lo tengo Como fantasias daña tú mismo En un juego Y bueno Ah Cómo chingados Pasó eso A ver Tu rescatame Me dieron Me dieron Me veo Me voy Muerto Tómela Huerta principal Cerrada Se abre desde esa estación De seguridad Vamos para allá Tenemos que abrirla Así que La parte de arriba Pero quiero tomar municiones Que ve aquí Y aquí hay más documentos Y bueno Sigamos 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 En este gameplay Que ojalá Les esté gustando Y no sin antes agradecer Y que bien saben Que este fin de semana Vamos a llevar ya A ustedes La rifa De los seis códigos De Gears of War Vamos a entrar Que tenemos Tenemos uno De Gears of War Uno Tenemos dos De Gears of War Dos Tenemos Uno De Gears of War Tres Y dos De Gears of War Y bueno También les doy La noticia Que si gustan O están de acuerdo Al ganarse Ya que se ganaron Su código Y hacer un cooperativo Conmigo Este avísenme Y los Y se tomará en cuenta Para este Para futuros cooperativos Hacerlos con ustedes Esto con la finalidad De que También ustedes Den su punto de vista Estemos jugando Un rato Los acompaña En la misión O en la campaña Tantito Y También para que vean Que los Para que los Demás Este Miembros De este Grandísimo canal Este Se den cuenta Que Que lo hacemos Para que llevemos Un gameplay Y una convivencia Sana En cuanto a videojuegos Y bueno Aún seguir Vamos a ver Que encontramos Aquí Nada Nada Ya tengo De fragmentación Aquí voy a estar Y bueno Sigamos A ver Que ocurre ¿Quién es? ¿Qué demón es eso? ¿Qué demón es eso? Es que vamos a descubrirlo Ahorita Sea lo que sea Que regrese a su agujero Necesito algo de ayuda Esperen a que se abra Ya Ya vimos eso Pero Ábrete Si Venganse hacia acá No hay buen momento Para eso Corre 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 El objetivo Es darle Este A nuestros Hay que esperar A que te abra Corre Hacia acá Ahora Con Corre Corre Cap no mi chavo, no mi chavo, no me voy a dejar tal vez los Hunters son más basados de lanza pero bueno, así llaman Raptors pero yo no me voy a dejar solamente hay que llamar la atención de los y corramos hacia todos lados y ya cayó maldito ya cayó el grandulón en nuestras garras con que ahí vamos ojalá haya ascensor nada más llegamos a una zona esta represa alimentaba las fábricas de la coalición llegué antes de que se desplomara una misión de extracción docenas de Gears atrapados adentro y como lo sacaste no lo hice bueno amigos vamos a dejar hasta aquí el gameplay en el acto 4 capítulo 4 apagón total y bueno no sin antes agradecerles el apoyo ya llegamos a los 100 subs y también gracias por ver nuestros videos gracias por preferirnos y muchas gracias por todo si entonces yo soy su vecino y amigo el haso rebelde gracias por vernos cuídense pax